En el municipio mexiquense de Ucuilan, realizan el registro de artesanos y artesanas productores de licores, productos hechos con madera, prendas de lana, entre otros artículos considerados de manufactura artesanal y representativa de esta localidad. Autoridades señalan, para este patrón recolectan datos personales de cada uno de los artesanos, como nombre, fecha de nacimiento y algún número telefónico, así como detalles de su producto. También estamos mandándoles datos sobre sus productos artesanales, algunos materiales, primas que ellos utilizan para su elaboración, sus materiales con los que ellos elaboran sus productos y su equipo con los que están utilizando también. Les estamos pidiendo también que nos proporcionen información sobre las técnicas y el proceso de su elaboración de cada uno de sus productos artesanales. Dicen, para inscribirse en este padrón, los artesanos deben cumplir con los requisitos que establece el Instituto de Investigación y Fomento para las Artesanías del Estado de México y señalan que durante el 2020 registraron a 70 artesanos, mismos que aseguran se han visto afectados por la notable disminución de turistas, quienes son sus principales clientes. Nosotros realizamos artículos hechos en madera. La materia que utilizamos es recolectada en nuestros bosques de manera legal y elaboramos artículos útiles para la oficina, para la cocina, para el jardín, para el baño, para las cosas que comúnmente se utilizan en este tiempo porque son diferentes. Anteriormente elaboramos artículos de colección, pero por la pandemia decidimos únicamente seleccionar los que más tenían demanda en nuestros puntos de venta. Para realizar este trámite, los artesanos pueden acudir al Auditorio Municipal en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La fecha límite para el registro es el próximo 17 de febrero. Tebrubana Noticias. La fecha límite para el registro es el próximo 17 de febrero. La fecha límite para el registro es el próximo 17 de febrero. La fecha límite para el registro es el próximo 17 de febrero. La fecha límite para el registro es el próximo 17 de febrero. La fecha límite para el registro es el próximo 17 de febrero. La fecha límite para el registro es el próximo 17 de febrero. ¡Gracias!